Liturgia de las Horas, Oración de la Tarde, Vísperas, Memoria de los Santos Andrés, King, Pablo, Chong y compañeros mártires. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Eres la luz y siembras claridades. Eres amor y siembras armonía, desde tu eternidad de eternidades. Por tu roja frescura de alegría, la tierra se estremece de rocío, hijo eterno del Padre y de María. En el cielo del hombre, oscuro y frío, eres la luz total, fuego del fuego, que aplaca las pasiones y el hastío. Entro en tus esplendores, Cristo, ciego, mientras corre la vida paso a paso. Pongo mis horas grises en tu brazo, y a ti, Señor, mi corazón entrego. Amén. Salmo 144. Primera parte. Antífona. Día tras día te bendeciré, Señor, y explicaré tus proezas. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad, y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Explicando tus proezas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tras día te bendeciré, Señor, y explicaré tus proezas. Salmo 144. Segunda parte. Antífona. Los ojos de todos te están aguardando, Señor. Tú estás cerca de los que te invocan. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano, y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Satisface los deseos de sus fieles. Escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Pronuncia mi boca a la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los ojos de todos te están aguardando, Señor. Tú estás cerca de los que te invocan. Cántico de Apocalipsis Antífona Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Lectura breve Romanos capítulo 8 No hay ya condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Responsorio breve Cristo murió por nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Cristo murió por nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, para llevarnos a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo murió por nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Cántico evangélico Antífona Acuérdate, Señor, de tu misericordia, como lo habías prometido a nuestros padres. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, Señor, de tu misericordia, como lo habías prometido a nuestros padres. Preces. Invoquemos a Cristo en quien confían los que conocen su nombre, diciendo, Confirma, Señor, lo que has realizado en nosotros. Señor Jesucristo, consuelo de los humildes, dígnate sostener con tu gracia nuestra fragilidad, siempre inclinada al pecado. Confirma, Señor, lo que has realizado en nosotros. Que los que por nuestra debilidad estamos inclinados al mal, por tu misericordia obtengamos el perdón. Confirma, Señor, lo que has realizado en nosotros. Señor, a quien ofende el pecado y aplaca la penitencia, aparta de nosotros el castigo merecido por nuestros pecados. Confirma, Señor, lo que has realizado en nosotros. Tú que perdonaste a la mujer arrepentida y cargaste sobre los hombros la oveja descarriada, no apartes de nosotros tu misericordia. Confirma, Señor, lo que has realizado en nosotros. Tú que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz, abre las puertas del cielo a todos los difuntos que en ti confiaron. Confirma, Señor, lo que has realizado en nosotros. Siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, digamos al Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oración Oh Dios, Creador y Salvador de todos los hombres, que en Corea, de modo admirable, llamaste a la fe católica, a un pueblo de adopción, y lo acrecentaste por la gloriosa profesión de fe de los santos mártires Andrés, Pablo y sus compañeros, concédenos por su ejemplo e intercesión, perseverar también nosotros hasta la muerte, en el cumplimiento de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.